de bueno que me siento más importante, de que estoy jugando más El jugador que va a llegar va a ser toda la vida para el Betis Hola, mira necesito aproximadamente 800 millones de pesetas en 25 minutos y se me está pasando por la cabeza él hace un año más, yo se lo he comentado a mi mujer y bueno, ella me hizo que me ve más feliz